Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Cacha, ahí dice algo y ofrecen un servicio, consulta oftalmológica La windshield es un poco dirty, creo que voy a conseguir el... Es muy bueno, vamos a mantenerlo limpio Hortensio J으면 Jumbo Tess Jumbo 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me puse a llorar y mi cabeza se golpeó ¡BOOM! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el dedo en la cabeza? ¿Qué te pasa con el dedo en la cabeza? ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Ahhh! 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 ¡Mire, mire, mire! ¡No! ¡No! ¡No voy a atender, no! ¡Que se quede así! ¡Oh, coño! ¡Fuck! ¡Electricistas ganamos lana, la verga! ¡Ganamos lana para meterle lana a la droga! ¡Ganamos! cuando me llevo tu chien malo me llevo un chien me llevo un cabello que no 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 yo 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 Cuando ya estén las bolitas así, o sea que ya está cocido, lo van a voltear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy pronto, voy a borrarte de la cara esa estúpida sonrisa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!